¡Buenos a todos! Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a Invocaciones en Minecraft chicos Y antes que nada vamos a saltar el vídeo con una medita de 500, 500, repito, 500 likes para más episodios de Invocaciones En Minecraft también lo podéis dejar en comentarios alguna invocación, así pues tendremos más Y tenéis mi Twitter también para seguirme, darme mucho amor Y también quería deciros que a partir de esta semanita pues habrá vídeos en 2.0 porque me he comprado una webcam ¡Wii! ¡Wii! O sea, a ver, parece una tontería pero o sea, es que llevo... nunca he tenido webcam Quiero decir, nunca he tenido una webcam para vídeos y pues soy feliz ¡Eh! Y así os podré enseñar las tetas ¡Eh! ¡Chicos! Vamos a votar con un like, ¿no? Así que vamos a cantar mientras vosotros dejáis un hermoso like Dale a like Dale a like Dale a like Dale a like Ya Da, da, dale a like Da, dale a like Da, dale a like Bueno y dicho esto ya habéis dado a like, perfecto Hoy vamos a invocar chicos, vamos a invocar a Dora Emon, ¿vale? Eh, la cosa va a estar complicada A ver que nos encontramos Pero... Bueno, supongo que será... A ver, es el gato... El gato... ¿Cómo será? ¿El gato cósmico? ¿Era? Algo así Eh, no me acuerdo Bueno, el caso, que Doraemon Si estás ahí Haz magia con tu bolsillo mágico O tú lo que tengas ahí metido Y aparece Ahora mismo Aquí ¿Qué cojones? Hola ¿Qué haces? Espera, ven aquí, deja mirarte la cara, coño Hola, ¿qué tal? Mi cara está aquí No, está aquí No, está aquí Que no, que no Hola, ¿qué tal? Oye, pero... Hola Pero eres un poco raro, ¿no? No Mira, Nobita, ¿qué tal? Ah, es... Hola, Nobita ¿Qué tal? Nobita Nobita de Nobiter ¿Y estará aquí? Mira, está aquí toda la panda ¿Ah, sí? Sí, mira, también está Shizuka Voy ¿Está quién? Hola, Shizuka, ¿qué tal? Shizuka de Shizuker Mira, sí, están aquí todos ¿Quién es esa? También está gigante ¿Ah, sí? ¿Gigante de gigantes? Pues muy bien ¡Hombre! ¿Y cómo olvidarnos de nuestro amigo Suneo? Ah, sí, a ver Míralo, ahí está Espera ¿Dónde está? Aquí A ver Suneo de Sunear Y también Sí, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, dime Y también está Oye, ¿has volado? No, soy Doraemon Ah, mira, está allí Está allí ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ah! Ven aquí, ven aquí Voy, 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 voy Un momento, un momento, Doraemon ¿Quién está? Mira, es Doraemon No, pero Doraemon eres tú No, él es Doraemon Es un gato cósmico Yo soy un mierda ¿Doraemon? ¿Doraemon? Sí, es Doraemon ¿Cómo se llama? ¿Doraemon de? ¿Eh? Míralo, míralo No, que se va Que se va, tío Que no puedo leerlo ¿Doraemon? ¿Doraemon? ¡Doraemon! Ah, claro ¿Quieres una jirafa? Sí Pues aquí la tienes ¡Wow! Pero Doraemon Pero Doraemon Claro, lo tienes ahí Entonces, venga A ver, no es algo rocóptero Pero es algo que también Te hace volar ¿Ah, sí? Mira No, no empieces No, no empieces No, Doraemon No No ¿Qué pasa? Has hablado con los demás ¿Verdad? También ibas a volar Ibas a volar No, 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 no Nada de tonterías Quiero ¿Pero tienes el gato cósmico o no? A ver Sí, claro Sí, a ver Sí, mira Espera un momento ¿Qué vas a hacer ahora? Que lo tengo aquí Espérate ¿Dónde lo tienes? Ah, lo están buscando En tu bolsillo, ¿no? Sí, ya lo he encontrado A ver, dime Toma ¿Y ahora vuelo con esto? Sí, vuela ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero esto qué es? Hola, mi sueño Que hicieran realidad ¡Oh! Que hicieran realidad Bueno, esa versión No me la conozco yo Pero ¡Doraemon puede hacer Que se cumplan todos Con su bolsillo mágico Mis sueños serán realidad ¡Wow! ¡Cómo mola! Quisiera poder volar ¡Pero sí, estoy volando! Estoy en un rocote ¡Estoy volando! Sí, con el gorrocoptero ¿Y qué pasa si me lo quito? A ver Voy a quitarme un momento ¿Te lo vas a quitar? Sí, me lo he quitado ahora ¡Ah! ¡No! 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 ¡Te he salvado la vida con mi magia! ¡Ah! ¿Eres mago? Sí, soy mager ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Cómo mola el gorrocoptero! Pensaba que Pensaba que me estabas vacilando Y que no lo tenías Fíjate Pues no Es que tontería Oye Mira, te enseño un aparato Sí Esto es el mecherocizador A ver, ¿y para qué sirve? En cuanto pones una llama en el suelo Se hace de día ¿Ah, sí? Sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! Y si pones otra Se hace de noche A ver Tres Dos Uno ¡Oh! ¡Hala! ¡Oh! ¿Cómo lo haces? No sé, pero pon otra Venga Voy Espera, puta vaca Tres Dos Uno ¡Oh! ¡Ah! Va con un poco de retraso, ¿no? Ah, vale ¡Oye! ¿Qué? ¿Y esto que me has dado aquí? ¿Esto de aquí? Espera 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 Ahí Esto es para volar ¡Ah! ¡Es para volar! ¿Y cómo vuelas con esto? ¿Eh? ¿Cómo se vuel... ¿Qué haces? Pues hay que rodearlo Tenemos que rodearnos con mucho Y volaremos ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Sí! Oye, ¿y dónde has dejado a Novita? ¡Tú eres Novita! ¡Ah! ¿Eso Novita? Claro Te estoy dando mis inventos Y te lo estoy dando todo Tú eres Novita ¡Ah! Hola, Novita Pero a ver si tú me pagas Porque Novita le daba de todo Y no me pagaba nada el cabrón Ya, bueno Era un poco agarrado, ¿no? Al viejo catalán el tío Con aquellas gafas que tenía ¿Te acuerdas? Pues mira Ahora tenemos que encender esto Y ya saldremos disparados ¿Sí? ¿Ah, sí? ¡Sí! Oye, pero... No explotaremos, ¿no? Eh, no Porque tengo para ti La armadura furachura ¿Ah, sí? Ostras Que vienes preparado, ¿no? ¿Me dices? ¡Sí! A ver, a ver, a ver Pero, Dorademon Eres un poco raro Sigo diciendo que... Vale Sigo diciendo que no eres el mismo, ¿eh? ¡Wow! Oye, no tendrás un cubo de agua, ¿no? Pues mira Por casualidad Sí, ¡wow! ¡Oh! Te troleaba, ¡wow! ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso eres, Dorademon! ¡Dorademon! ¡Venga, dale! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Bien! ¡Wow! ¡Y ahora salimos balando, ¿no? ¿Me dices? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chido! ¡Sí! ¡Wow! Pero ha explotado un poco el mundo, ¿no? ¡No! ¿Qué haces? Eh, nada Pone fuego ¿Por qué? Porque sí Pero... Si tú eres Dorademon Eres buena gente ¡Ah! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! Soy buena gente ¿Qué haces? Soy buena gente Soy buena gente Turirú Soy buena gente ¡Voy va! ¡Ah! Gracias Oye, muy bien ¡Ja, ja, ja! Pues muchas gracias, ¿eh, amigo? ¡De nada, novita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Wow! ¿Puedo hablar con el personaje que tienes detrás? O sea, contigo ¡Date la vuelta! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Bien! ¡Tú eres Dorademon, ¿no? ¡Yo con Dorademon! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Qué llevas? ¿Una bata o qué? ¡Eh! ¡Bata! ¿Qué haces? ¡Pegar pa' atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Pegar pa' atrás! ¡Ja, ja! ¿Y qué pasa vas a hacer pa' atrás? ¡Eh! ¡Andar pa' atrás! ¡Hola! ¡Hola! ¡Espera! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Tú no hay ya! ¡Ven, ven, ven! Ponte... A ver qué idea tiene. Ponte así un sitio llano. Mira, aquí mismo. Aquí. Ponte aquí. Aquí. Y vas a caminar pa' atrás, ¿vale? ¡Sí! A ver. Ponte al... O sea... Así. Tres, dos, una... ¡Oh! ¡Qué grande eres, eh! ¡Qué bien lo ha... ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No! ¡Qué tranquilo! ¡Yo me pierdo! ¡Bueno! ¡Venga, Doraemon! ¡Hasta luego, eh! Bueno, en fin. ¡Ay! Este Doraemon... Cada día es más raro. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Recordad que un like se agradece. Y nos vemos en la siguiente invocación. ¡Hasta siempre, amigo! ¡Hasta siempre!